Hola, bienvenido. Las tres últimas publicaciones del canal de YouTube son tres cursos gratuitos. El curso de Laravel 8, el curso de Serverless Framework y el curso de Vue 3 Las Bases. En este vídeo vengo a publicitar la nueva ruta que he creado para aprender a trabajar con Vue 3 y la nueva API de composición. Es una ruta que actualmente está compuesta de cinco cursos. Empezamos desde cero y llegamos hasta temas avanzados con formularios que te voy a enseñar a continuación. Si no puedes suscribirte y puedes acceder a los otros cursos gratuitos de la plataforma, por lo menos ayúdame compartiendo el material porque con eso yo ya me doy por pagado, ya es suficiente. Esta ruta, al igual que todas las rutas que hay en la navegación, en la sección de patch, son una guía completa para especializarse en algo concreto. En este caso, en el trabajo con Vue 3 y la nueva API de composición. Durante esta ruta estamos trabajando en todo momento con Tailwind CSS para poder desarrollar las interfaces y que queden interfaces bonitas, bonitas a la par que sencillas. Los cursos que tenemos ahora mismo son estos de aquí y cualquiera que esté suscrito a la plataforma los puede llevar a cabo. Este incluso no hace falta estar suscrito, solo con que te registres lo puedes seguir y tienes el curso completo también con los archivos para descargar. El resto sí que es para miembros de la plataforma. En el primero, que lo tienes en el canal de YouTube, te dejo los enlaces en la descripción y también en la plataforma, aprendemos las bases. Este curso se grabó la semana pasada, es decir, ahora estamos a día 7 de febrero de 2021. A principio de febrero, finales de enero de este año, es cuando se grabó. Así que es un curso súper nuevo de una hora y media de duración. Ahí explicamos las bases. En el siguiente, empezamos a trabajar con Vue3 y Vuex4 utilizando la API de composición. Seguimos desarrollando aplicaciones en real time con Vue3 y la API de composición. También utilizamos Vuex y mezclamos un poco todo para entender cómo podemos hacerlo de una forma o de otra. El cuarto curso, muy interesante. Aplicamos todo lo que conocemos para desarrollar formularios avanzados. En este caso, aplicaciones de tipo encuesta. Vamos definiendo a través de un objeto una serie de pasos con una serie de tipos de campos de formulario y a partir de ese objeto creamos nosotros nuestros componentes. Muy entretenido. Y el siguiente curso, Formularios en Vue3, se publicó ayer. Es un curso de más de 3 horas donde empezamos de cero y terminamos con un formulario multipaso, tipo Wazard. Muy entretenido y muy divertido de programar con un montón de herramientas actualizadas que estoy seguro te van a ayudar en tus proyectos personales para crear este tipo de formularios. Este curso lo tienes aquí, que es el que te decía, acabamos de publicar justamente ayer. Y aquí tienes el vídeo de introducción que puedes ver, son 8 minutos, donde visualmente puedes ver todos los formularios que vamos a estar desarrollando. Pero ahora te hago un pequeño resumen. El primero, para trabajar con números de teléfono, código de país, validación, máscara, etc. El segundo, Coincidencia y fortaleza de contraseñas. Un formulario que tiene que revisar que las contraseñas sean las mismas, además de también la fortaleza, mostrando visualmente en pantalla una barra que va a ir subiendo o bajando dependiendo de la fortaleza de la contraseña. El tercero, Campos dependientes. Un formulario que tiene una serie de campos y conforme vamos seleccionando, va encargando el restop hasta finalmente sacarnos las opciones que ha encontrado la plataforma para nuestro criterio. El cuarto, formulario para pagar con tarjeta. Un formulario de pago con titular, número de tarjeta, fecha de expiración y código de verificación. Todo con validaciones reales. Nada inventado, nada de que sean solo números, sino tarjetas reales, fechas reales, número de verificación reales, todo real. Y el último, y el más complejo, un formulario multipaso, Weizar, aplicando todo lo que hemos aprendido. Y este formulario, yo hago mucho hincapié en el video introducción, pero hago mucho hincapié porque es así. Es un formulario que está bien construido, que es muy dinámico, que hace uso de buenas prácticas, no repetimos absolutamente nada de código y que si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo mucho que te suscribas a la plataforma para que lo aprendas. Para que te hagas una idea, cada formulario va a tener un esquema de datos. Y ese esquema, si es para un formulario de contraseña y confirmación, va a tener el password y el password confirmation. En el caso del Weizar, si tenemos cinco campos de formularios, los cinco campos van a estar en el mismo esquema. Pero únicamente vamos a validar, y de forma dinámica y casi mágica, cada uno de los pasos en el que nos encontramos. Y todo esto, como ya he dicho, haciendo uso de las mejores prácticas de programación. Dicho esto, esta ruta de aprendizaje la voy a ir actualizando. Aquí ya puedes ver, que aparece en pequeñito, que esta ruta está en desarrollo continuo. Así que voy a ir añadiendo un nuevo material para que seamos los mejores trabajando con VIEW3 y que podamos hacer frente a cualquier proyecto. Que si tenemos que ir a una empresa y nos pregunten, oye, tengo que hacer esto, ¿sabes hacerlo? Por supuesto que sé hacerlo. Cualquier cosa que nos puedan pedir, que la podamos cubrir sin ningún tipo de problema. Así que dicho esto, si te interesa y te quieres suscribir, tienes la opción aquí de los planes en la navegación. Y si no puedes, puedes compartir el material, que es gratis. Puedes acceder al curso de VIEW3 en las bases, que es una hora y media para empezar a trabajar con VIEW3. Y el resto de contenido, pues si en algún momento puedes y quieres apoyar la plataforma, te invito a que lo hagas porque va a ser una ruta que va a estar en continuo desarrollo y vamos a ir añadiendo material útil y avanzado. Un saludo.